¡Hola a todas! Bienvenidas cocineras, hermanas del camino. Hoy tenemos unas patatas a la riojana. ¿Qué os parece? Y me he dado una vuelta por nuestro supermercado de confianza y fijaros lo que he encontrado en el supermercado del Corte Inglés. Buena cebolla, buen pimiento verde, unas patatas de horda, gola grande. Tenemos pimentón, ajo, un chorizo que lo he cogido esta vez picante. Mira tú, laurel, perejil, sal y por supuesto aceite de oliva. ¡Ahí vamos! Un poquito de aceite para poner las verduritas y el chorizo. Que el chorizo vais a ver que empieza a soltar todo su asunto, toda su mandanga, todo su carácter. ¡Me encanta! Vamos allá. Ajo. Vamos a poner un poquito de ajo. El chorizo ya sabéis que tiene también una buena cantidad de ajo. Pero bueno, sea como fuere, nosotros... ¡Wow! Vamos al ataque. Se empieza a dorar... Bueno, a dorar no, perdón. Se empieza a sofreír el ajo. No quiero que se me doren las verduritas. Yo le pongo verduras, pero ya sabéis que hay muchas patatas a la riojana que no llevan nada de verdura. Llevan nada más un poco de choricito. Si quieres, si acaso, un poquito de cebolla y ya está. Con eso mismo, luego se cuecen las patatas. Eso sí, la hojita de laurel que llevo en pimentón o el pimentón del chorizo. Y con eso tenemos, ¿eh? Mirad. Yo le he puesto esas verduritas para darle un poquito más de calado a nuestras patatas. Ok. Una vez que las tenemos así, chorizo adentro, que necesito que vayas soltando todo el pimentón. ¡Ojo! Contar siempre el chorizo. ¿Cuántos somos? ¿Ocho? Mínimo tiene que haber ocho trozos. Y si pones alguno más, como estoy haciendo yo, mejor. Porque somos muy choriceros en este país. Nos encanta. Y no me extraña, ¿eh? Porque esto es la artesanía española llevado al sumum. ¿No os parece? Bueno, ya veis. Justo le damos unas vueltas. Voy a subir un poquito el fuego. Quiero que tenga un poco más de alegría. Ahí está. Ahora, una cucharadita de pimentón. Vamos allá. Con esta cucharadita de pimentón yo creo que lo tenemos más que suficiente. La hojita de laurel, que se la voy a poner ya, también, desde el principio. Le damos unas vueltitas. Y aquí ya que empieza a tener todo esto sentido. Entonces, fijaros cómo tengo aquí la verdurita con el chorizo. Bien. Lo tengo ya muy bien, diría yo. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Tenemos aquí las patatas. Las patatas hay que cascarlas. Metemos un poco el cuchillo. Fijaros. Lo metemos y cascamos. Y jalamos. Mira, metemos a la mitad y la hacemos tronar. Es decir, la rompemos. Cascamos la patata. Rompemos la patata. A mí me gusta que las patatas tengan un tamaño que puedas meterte a la boca. Pero, ojo, atentos, no las hagáis tan pequeñas. Porque, como necesitamos que lleve un tiempo de cocción prolongado, la patata tiende a deshacerse. Y luego es muy importante, cuando estéis haciendo patatas a la riojana, cuando vosotros penséis que ya están, dejadlas todavía 20 minutos más o media hora más. Y entonces vais a ver que os van a quedar perfectamente bien. Porque las patatas tienen que quedar... Voy a ponerlas... A ver, voy a escorrerle un poco el agua. Las patatas no tienen que tener vértices. ¿Veis? Aquí tiene muchos vértices la patata. Tiene que quedar como un canto rodado. Es decir, como una piedra de río. Ahí es cuando la patata y cuando las patatas a la riojana están bien. Voy a sofreír un poco. Así, pero muy poquitín. Nuestras patatas con el pimentón, el chorizo, la hojita de laurel, que le da un toque genial. Así, muy bien. Y mientras... Con este minutito que se han sufrito, les voy a poner agua y les pongo agua hasta cubrir. Ojo, no les ponemos más. Si luego necesitan más, le añades un poquito más. Pero tampoco hay que pasarse. ¿De acuerdo? Venga. Agua a nuestras patatas. Ahí le pongo, le voy a poner un pelín más. Y lo que os digo, de cuando ustedes piensen o crean que ya están, déjenlas media hora. Y van a ver que el resultado va a ser fantástico. Ahí estamos. Punto de sal. Muy importante. Ahí. Y venga. Que pasen aproximadamente una hora, una hora y cuarto a fuego suavecito, cocinándose. Fijaos cómo tenemos este hervor. Ok, hora y cuarto. Ha reducido. Se ha cocinado. Está perfectamente bien. Pero como os digo, si quieres dejarlo un poquito más de tiempo, lo puedes dejar. No pasa absolutamente nada. Al contrario. En este tipo de guisos, mejora. Voy a poner dos chorizos. No me va a pasar, no le voy a poner tres. Pero aquí también lo rico es la patatuki. ¿No os parece? Ahí vamos. Venga. Le ponemos el caldito. Le ponemos la patata. Y ahí lo tenemos. Unas patatas a la riojana espectaculares. Si acaso, le voy a poner un poquito de perejil y ya. Pero se me está haciendo la boca agua. Hay cosas que son súper sencillas. Pero es que son de ricas, tan ricas, por favor. A mí por lo menos esto me encanta. Hay veces, yo tengo ese recuerdo de cuando llegaba a casa y me encontraba un plato de patatas a la riojana. Y decía, guau, lo bueno une, no cabe duda.